Buenas noches Bolivia, estoy feliz porque hoy es viernes Rodico, buenas noches Buenas noches Grisel Quiroga, buenas noches a todo el país que está pegadito como siempre a la pantalla de la red Unitele Estamos preparados, hoy es viernes señoras y señores, llega el fin de semana y nos anuncia Hoy es viernes y Grisel Quiroga lo sabe, mira como se vino Grisel Una tigresa por Dios, de hecho acuerdo al Benny, cuando yo era todo un... No ya no, ya no soy ¿Ya no? Ya no Pucha me iré a cambiar entonces No venga, 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 que bonita que está Grisel por todo Muchas gracias Ronico, lo que pasa es que si nos anima a saber que llega el fin de semana Y más aún, en buena compañía usted, el jurado, este público maravilloso La gente que se queda en casita con el mejor talento nacional, ¿cómo no animarse? ¿Cómo no animarse señoras y señores? De verdad que sí, la mejor compañía es usted en su hogar Y nosotros estamos felices de poder entretenerlos noche a noche Bueno, esta noche no va a ser diferente a las demás, va a ser una noche especial Seguimos Grisel con las noches de Versus, nuestros artistas se enfrentan a su artista original Y no sé qué irá a pasar ahora Estamos en busca del cuarto y último nominado Porque recordemos que el domingo tenemos la gala de doble eliminación Así que bueno, empezamos felices el fin de semana Pero no lo terminaremos tan felices Porque el domingo inevitablemente dos competidores abandonarán Yo Me Llamo Y hoy estamos buscando cuál será el cuarto nominado Hoy buscamos al cuarto nominado Señoras y señores, recuerde que el país ya empezó a votar Así que usted vote por el artista que más quiera y que pueda salvarlo de la nominación Entrate a la página de Yo Me Llamo Bolivia Busca la fotografía, entrate al link de Letritas Azules Y ahí estarán las fotografías de nuestros tres artistas de esta noche Una sola vez puede votar usted Pero lo que puede hacer muchas veces es compartir la página y darle me gusta Estilos muy diferentes esta noche, muy variado para todos los gustos Se presentará Germain de la Fuente, Maluma y Natalia Jiménez Tres competidores ¿Y quién tiene la tarea difícil también de elegir quién es el nominado esta noche? Es nuestro jurado Vamos a comenzar saludando a Vladimir Bravo Muy buenas noches Buenas noches, buenas noches Gris, buenas noches Ronico ¿Cómo está usted? Buenas noches país Hoy me vine de negro pero mi espíritu está completamente perdido de color, queridos ¡Eso! ¡Poneme música, DJ! ¡Poneme música! ¡Poneme música! ¡Qué lindo, no! ¿Saben qué? Esta es una noche interesante porque si bien cerramos este ciclo de los versus Hemos podido ver justamente el desenvolvimiento de cada uno de nuestros participantes Y la verdad es que sorprendentemente en porcentajes muchas de estas personas lo hicieron bien Lo cual quiere decir que se ha visto una evolución positiva y espero que eso suceda con los tres de esta noche Mucho tendría que ver la inyección de energía que tuvimos también la anterior semana Así que bueno, no sé cómo saludarla esta noche Recuerde usted que ayer se... ¡Ah! ...le dijo un par de cositas, pero... Le dictan, le dictan Sí, le dictan Bueno, está bien La vamos a saludar porque es preciosa Uno la ve en la calle y en la calle y en todo el país le dicen ¡Allá va la Vicky Woman! Señoras y señores, la rubia más bella de la televisión boliviana de todos los jurados en este país Aquí está Paul Lausrueta, buenas noches Buenas noches, Ronico Grisel, qué hermosa presentación, gracias Ronico Grisel Ambos se ven muy bien, debo admitir Se están luciendo en el escenario Y bueno, esta noche vamos a ver tres grandes artistas Y aquí cerramos este círculo de versus, perdón Y mira que yo también me quedo muy contenta, como dijo Vladi Porque hemos visto una evolución Hemos visto que los artistas merecen estar en esta etapa Que podríamos llamarla ya casi semifinal Así que emocionada y espero esta noche sea igual ¡Qué lindo! Hoy es viernes y Pablo Onceto también lo sabe Está como que... Es viernes y sacan el vestido de tigresa, ¿no? Y lo peor es que las dos sabemos que no vamos a ir a ningún lugar porque somos más Pero igual los pinchuleamos para venir aquí Para dar bonitas aquí Este es nuestro viernes Aquí vamos a bailar, celebrar, disfrutar y de ahí en la casa No se haga que sale usted No, no saldré, no saldré No saldré, puede ver No va a salir hoy Deje de estoquearme No la he tocado en ningún momento De mi Facebook, está vigilando lo que hago, digo Ahora, yo me pregunto, ¿cómo nos saludará él? ¿Será que esta vez lo hace como en Philly? Lo veo como en Philly ¿Cómo no me va a dejar con el gran saludo y me va a decir dos palabras? No creer, jamás haría algo así Pero viernes también, hasta él se le anima Tiene la cara de felicidad que tiene De viernes y su cara lo sabe Ahora sí, salude a los noches que está riendo A ver, ¿qué le puedo decir? Muy buenas noches ¿Cómo se encuentra nuestro querido, guapo, exigente, queridísimo rockstar del programa? ¡Nin Gandarilla! ¡No! ¡No! Te queremos, Nil, te queremos Te queremos, Nil, te queremos ¿Nin? Muy, pero muy buenas noches, Ronico Buenas noches, Grisel Esa es la batería, estaba cargando Buenas noches, Nil Soy modelo 79, así que funciona cuerda todavía Hay que esperar un tiempito ¿Cómo está el feeling esta noche? Bueno, feliz, ya viene la gala de doble eliminación el domingo Así que ya estamos con las pilas puestas, esperando el día de... Bueno, ya estamos, entonces solo falta... A ustedes le están esperando los participantes Pero no me voy a ir todavía No, bueno Quiero saludar al hermoso público que nos visita en este set, por favor Pero sobre todo Esta gente es la que viene a aplaudirle a nuestros artistas Y se da el tiempito de acompañarnos noche a noche Y sobre todo recordarles que pueden votar Hoy también entren ya mismo a la página de Yo me llamo A votar y elegir a su favorito ¿A quién quieren salvar? Noche tras noche el público ha podido decidir Que cierto participante se salve de ir a nominación Esta noche no es distinta a otras Usted ingresa a la página Yo me llamo Entra al link, hay las letras azules Y elige a quién va a salvar Germain de la Fuente, Maluma o Natalia Jiménez Porque el jurado también va a nominar a alguien Y recuerden como el caso de ayer Luciano Pereira fue elegido por el público por tercera vez Para salvarse de la nominación Entonces, consecuentemente, José Luis Rodríguez tuvo que ser el nominado Así que hoy es lo mismo ¿Cómo están los artistas previo a su actuación, Renico? Acá estamos Grisel en el lunch Con los artistas ya relajándose Calentando un poquito las gargantas De nervios no quisiera hablar Porque me imagino que no es tan nervioso, ¿no? Sí, la verdad, nada Sí, ya en serio, nervios Nada para subir Para romper la... Yo, yo, a ver De nervios, en realidad no Porque, a ver, este Continuamos con más en la revista Digo, en Yo me llamo ¿En qué pasó? ¿Qué pasó, Maluma? No me digas tan nervioso Es un chico conquistador Yo soy Maluma Claro, ese sí El Pretty Boy Baby Sin, sin nervios Para subir y romper en el escenario Ahora sí, ahora sí Miren, por favor, el look De nuestra hermosa Natalia Jiménez Cómo se ha venido Miren el cabello, por Dios Y ese vestidito, Natalia ¿Cómo estamos para hoy? La gente quiere escuchar Una de esas canciones de Natalia Para hacer previa este viernes Así es, preparadísima Y arramparla en el escenario Creo Nada más No quiere hablar Quiere cantar esta noche Natalia Jiménez Por eso está de pocas palabras Está muy linda, Natalia Déjeme decirle Muchas gracias, Rony ¿Qué te parece su look? Me encanta, la verdad que me encanta ¿Le queda, no? Me queda Bueno, vamos a saludar Al caballero Germain de la Fuente Véngase por acá ¿Cómo está, caballero? ¿Cómo le va? Estoy bien, tranquilo Y con ansias de entrar a Demostrar el talento de Germain de la Fuente De repente hoy se va a inspirar en alguien esta noche Para cantar en su público En ese ser querido En la señora que está mirando la casa Bueno, yo estoy inspirado en estos momentos En este tan bonito mes Que es el mes de agosto El mes de nuestra patria Quiero mandar un saludo a los nueve departamentos Quiero también de esta manera pedir su voto de confianza A mi persona A este gran artista Que es Germain de la Fuente Bueno, y a la señora de paz Claro Quiero mandar un saludo a mi esposa ¿Qué le dice de cariño usted a su señora? Beba Beba A Beba Señora Beba Aquí se lo cuidamos al bebé No se preocupe usted Que va a estar brillando esta noche en el escenario Porque hablamos de que no hay nervios Porque los chicos van a una academia Y quiero que presten atención a este cursito que han pasado Desinhibición No sé si lo dije bien Pero es una forma de desinhibirse Desinhibirte Yo me desinhibido Tú te desinhibidas Sacamos las desinhibicizaciones Y todo el mundo se disimina, ¿no? Así es, Rónico Me encanta A ver, diga desinhibición Vuelvo a repetirlo Desinhibición Desinhibición Yo me desinhibizo Yo me desinhibizo Perfecto Se sensibiliza también, mi querida Natalia Veamos, por favor, cómo pasan estos cursos Que sirven muchísimo al momento de hacer una presentación Muy buenos días, chicos ¿Cómo están? Primero que nada Me da mucha alegría verlos a casi todos juntos Cosa que no ha pasado en las últimas clases Entonces un aplauso para ustedes Que están en clase todos Vamos a comenzar a hacer un trabajo de Entrar un personaje A través de un elemento Vayan pensando en un animal Si ese personaje fuera un animal ¿Qué animal serían? Vamos caminando Buscando a esos animales Quiero verlos Voy a poner la música Y capaz que voy a ir cambiando también de música Totalmente diferente Y como el personaje es sumamente conectado Con mi animal así A ver, ¿qué me provoca con el animal que intervengo? O sea, ¿qué provoca el animal que estoy encima? Me pareció muy interesante poder identificar qué animal es mi artista Eso nos ayuda en el escenario de poner toda esa energía, ¿no? Bueno, lo que yo aprendí en esta actividad fue que mi personaje es con garra Y salir y demostrar al escenario que sí tengo garra Bueno, estamos acá cada uno con su animal ¡Ah! ¡Ah, ya sé quién es usted, Tarzán! ¡Oh! ¿Quién es usted? Yo era un gorila imponente Un gorila imponente Natalia Quiménez está practicando Quiere trabajar en el aeropuerto cuando aterriza en los aviones Dice que... ¿Qué es usted, Natalia? Yo soy un águila ¿Un águila? ¿Cómo hace el águila? ¿Está mal de las alas el águila? ¿Qué hace el águila? ¿Y cómo hace el ruido del águila? Bueno ¿Y usted? ¿Usted qué viene a ser malo? ¿Qué hizo hace rato? ¿Qué animal era? Tigre ¡Tigre! ¿Y qué no está aquí conmigo entonces? ¡Ronico! Ahí tiene que estar el tigre, ahí está Ronico, ¿y usted qué animal sería? Ay, Grisel, pero basta con verme para saber, mire ¿Un perro? No Casi ¿Un... ¿Un tucán? Nunca vi un tucán de cuatro patas, Grisel ¿Dónde vio eso usted? Yo lo veo seguido No, está clarísimo Mire bien, mire bien Soy un... Burro ¿Orangután? No, soy un burro Ah, eso ya sé Pero le estoy preguntando ¿Qué animal está haciendo? Un burro Estoy haciendo de burro Sí, últimamente hago de burro No me... No me reconoció Pero no le veo nada parecido a un burro ahí Ah, sí, es que soy muy inteligente a veces Pero no, últimamente... Escúcheme, Ronico Repita, repita conmigo Ya Yo me desinibo Yo me desinibo Tú te desinibes Sí, ya, acabo de decir que yo me desinibo No, porque hace rato decían desinibes Sí, sí, ves Desinibes Desinibización Repita conmigo desinibización No, es desinibición Desinibición Repita, él, ella se desiniben Ellas se des... ¿Cuál es? Preséntemela Ellas se desiniben Ellas se desiniben Tú te desinibes Sí, eso quiero Nosotros nos desinibimos Uh, hace rato, Grisel Usted y yo son los amigos ahora Son los amigos Ellas se desiniben Párese mejor Véngase para acá Bueno, voy a ir para allá Me va a esperar Pero déjeme que le pregunte a los chicos ¿Les sirvió esto de las clases de desinibización? Desinibición Desinibición Y no sirvió, la verdad ¿Qué cosa? ¿Clases de qué? Porque yo era un águila, ¿no? Entonces, o sea, mi persona Lo identifiqué así Entonces tengo que... El águila tiene garras Y esa mirada ¿Qué hace el águila con esas garras? Va tras su... Presa ¿Y pilló su presa? Sí, la encontré ¿Dónde está la presa ahora? En este momento Ustedes Estoy cansado Y esto lo digo abiertamente Estoy cansado Que se me trate como un pedazo de carne Estoy cansado, de verdad Tengo sentimientos, Natalia Ahí lo dejamos Lo bueno es que se los ve más desinibidos a los chicos Que eso es lo importante Así que Grisel Están preparados para subirse al escenario de los sueños Espero que Maluma esté muy listo Y muy desinibido Porque él va a abrir esta noche El show Así que ya saben Hoy buscamos el cuarto nominado de la noche Maluma abrirá el show Tenemos también a Germain de la Fuente Y a Natalia Jiménez Usted no se olvide de votar Mientras tanto La votación está abierta Está listo él para comenzar No quiere irse a nominación Pero vamos a ver Cómo le va al enfrentarse a su propio artista ¡Aplausos para Maluma! Estás como muy Te veo como muy Lojito En el rapeo